¿Qué es el estudio de Xe Ciudad de México? Javier Jiménez Espriu insistió en la consulta para que la ciudadanía elija uno de los dos proyectos aeroportuarios propuestos. El virtual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCEP, aclaró que sí se realizará la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco, y señaló que será una consulta bien informada. ¿Qué es el estudio de Xe Ciudad de México? ¿Qué es el estudio de Xe Ciudad de México? ¿Qué es el estudio de Xe Ciudad de México? información para llegar a la consulta ciudadana con opciones donde se definen las ventajas y desventajas de forma objetiva, de lo que dependerá la posibilidad de los ciudadanos para pronunciarse adecuadamente. El ingeniero señaló que la próxima administración federal realizará una cirugía mayor a la infraestructura del actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AIGN, buscando la instalación de nuevas tecnologías aeroportuarias, como los sistemas de aproximación y de control aéreo. Esto va a permitir una mejor operación del espacio aéreo, y además la instrumentación de métodos internacionalmente aceptados que no hemos incorporado lamentablemente, señaló. ¡Gracias!